En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, llegamos a la conclusión de nuestro recorrido, de nuestro curso. Y esta última conferencia, de alguna manera es como un resumen de todo el camino que hemos hecho. Nosotros empezamos por la teología, con una frase fundamental, Dios ha querido revelarse. Luego nos fuimos a la parte técnica, mirando un poco algo de la teoría de la comunicación. Especialmente interesante puede ser aquel tema de las dimensiones. Las dimensiones, las dimensiones de las distintas formas de comunicación. Cuando hablábamos que una dimensión es la recordación, que tanto se recuerdan las cosas. La emocionalidad, la inteligibilidad. Esas distintas dimensiones que van cambiando de acuerdo con los modos y estilos de la comunicación. En concreto, quiero recordarles que hablábamos de la comunicación textual, la comunicación en audio y la comunicación en video o en imagen. Y decíamos que la comunicación en texto tiene especial fuerza cuando se trata de la inteligibilidad, de afianzar convicciones, para que tengamos presente lo que interesa tanto de leer. Igualmente, la comunicación textual nos ayuda en la parte de la portabilidad. A mí me impresiona mucho la imagen de Cristo en la cruz, al que le han quitado todo, pero no le pueden quitar sus salmos, porque Él los lleva adentro, porque es un texto que vive dentro de Él. Eso me parece hermosísimo. Luego veíamos cómo la parte del sonido, estamos recordando escenas de esos capítulos, en la parte del sonido teníamos una realidad de oportunidad. El sonido se hace muy presente, una voz bien manejada, una voz cercana, indudablemente tiene un impacto muy grande. Y en cuanto a la imagen, decíamos que la imagen ya sea estática o ya sea en forma de video, la imagen pues tiene un impacto emocional bastante grande y tiene también una gran capacidad de viralidad. Entonces, cada una de estas formas de comunicación tiene sus propias ventajas, tiene sus propios énfasis. Pero yo volví a insistir en la importancia del texto, que es lo que más estamos perdiendo hoy. Aceleradamente estamos perdiendo la capacidad de leer y de asimilar contenido escrito. Eso es grave. Yo soy profesor universitario, tanto en pregrado como en posgrado, y lo que más me impacta es ver a muchos de nuestros estudiantes con una bajísima capacidad de comprensión lectora y bajísima capacidad de expresión oral y escrita. Eso va en decadencia, una severa decadencia. Bueno, entonces hablábamos de toda esta parte comunicativa. También hacíamos una presentación sobre lo que significa la digitalización y cómo la digitalización, pues, está, junto con la miniaturización, está en la base de toda la comunicación propia de las redes sociales. Otro aspecto, bueno, eso en la parte técnica. Primero, la primera gran sección fue teología, la segunda parte fue técnica, y luego entramos en la parte moral. Ahí hemos comentado sobre la relación iglesia-mundo, y hemos comentado, para mí fue un aprendizaje, yo lo dije abiertamente, lo que nos ofrece este documento de hace 60 años, ya lo he enfatizado varias veces, el documento Intermirífica, que realmente trae unos auténticos tesoros, unos auténticos tesoros que todavía hoy no solo tienen actualidad, sino que son un desafío para nosotros. Especialmente, decíamos, esas tres grandes cuestiones que plantea Intermirífica. Las grandes cuestiones son que la información sea verídica y sea íntegra. Esa es una cuestión que es completamente clave. Luego, ese tema tan sutil, pero que está ahí mencionado, sobre lo que se llaman los derechos del arte y la cuestión moral. Es decir, que a veces cuando yo entro en una forma de comunicación, el buscar la perfección de esa comunicación en su propio lenguaje, en su propio estilo, pues puede hacer que se empobrezca, o incluso que se desdibuje la parte moral. Y luego el otro gran desafío, que es cómo presentar el mal. Porque el mal aprovecha cualquier resquicio para volverse atractivo. ¿Cómo hablar sobre el mal? ¿Cómo presentar el mal? Tres cuestiones muy agudas que están en Intermirífica. Bueno, y ahora, pues, recogiendo las experiencias de diálogo que hemos tenido, y recogiendo toda esta parte teológica, comunicativa y moral, llegamos a este resumen que, gracias a Dios, logró caber un poquito estrecho, pero logró caber en nuestra pizarra. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar, que en realidad es repasar cosas que ya las hemos dicho, sobre los riesgos y oportunidades generales de las redes sociales, y luego vamos a hablar sobre algunas sugerencias específicas para usuarios y para creadores de contenido. La mayor parte de nosotros, pues, vamos a ser usuarios. Pero, seguramente la comunidad como tal, pues, quiere fortalecer su presencia en Internet y su presencia en redes sociales, y eso significa crear contenido. Bueno, hablemos de riesgos y oportunidades. Los cinco principales riesgos están puestos ahí. Estos riesgos nos acechan a todos. Y nosotros, pues, no vamos a caer en una paranoia espiritual, pero tampoco vamos a ser ingenuos. Acuérdate ese tema que mencionábamos, ¿no? Sobre cómo está la parte de la misión y servicio, pero también están los desafíos. Entonces, no vamos a caer en ninguno de los dos extremos. La curiosidad malsana puede darse de muchas maneras, pero sobre todo el primer daño que causa la curiosidad malsana es la pérdida de tiempo y, además, la dispersión mental. No se nos olvide que nosotros, como personas consagradas, tenemos siempre una consigna que es que nuestro tiempo es para Dios, nuestro corazón es para Dios, nuestra mente es para Dios. Hace poco alguien me enviaba una bendición muy bonita, una bendición para los sacerdotes y era una bendición muy hermosa que decía que cada pensamiento tuyo sea para la gloria de Dios, que cada palabra tuya sea para la gloria de Dios. Entonces, debemos tener presente que nuestra vocación no tiene vacaciones. Se juega con esas palabras en español. Mi vocación no tiene vacaciones. Y eso significa que yo no descanso de mi vocación en ningún momento. Como ser humano necesito descanso, pero mi descanso no me saca de mi vocación. Mi vacación no me saca de mi vocación. Tal vez es una manera bonita de recordarlo. Repito esa frase. Mi vacación o mis vacaciones no me sacan de mi vocación. Entonces, lo más riesgoso de la curiosidad malsana está en esa dispersión, en esa dispersión que nos va volviendo superficiales, que nos va volviendo frívolos, que nos va volviendo incluso vanidosos, que nos hace perder tiempo, que hace que perdamos recogimiento y perdamos nuestro centro en el Señor. Entonces, esa es la parte de la curiosidad malsana. Luego, hay otro riesgo que es la morbosidad. ¿Qué entendemos aquí por morbosidad? Es como el cierto placer que se encuentra en cosas que en sí mismas son crueles o son simplemente sucias o son dolorosas. Por ejemplo, yo siempre cuento esta historia de un padre de mi comunidad. Ya murió hace años. Tuve una muerte muy hermosa porque fue una muerte heroica y santa. Ese padre era vecino mío hace muchos años. Ya tiene bastante de fallecido. Bueno, él era vecino mío en el convento y murió de un cáncer. Bueno, esa es otra historia porque fue muy hermoso ver cómo él iba transformando su enfermedad en una ofrenda permanente. Eso fue muy edificante. Pero lo que quiero contar de él en este caso es que él se volvió muy adicto a las noticias, las noticias en la televisión. Y nosotros sabemos que un poco en todas partes las noticias siempre es enfatizar lo malo, ¿no? Tragedia en tal parte, asesinato en tal parte, hubo una violación, hubo un secuestro, la guerra está peor. Entonces, a veces uno puede desarrollar un cierto gusto. Es un gusto morboso. Un gusto morboso por la noticia trágica. Yo he dicho muchas cosas lindas de México. Siempre digo México lindo y querido. Pero una cosa que me ha pasado en varios hoteles donde he tenido que hospedarme en distintas misiones en México es que, bueno, los desayunos mexicanos son así espectaculares. Y entonces uno está desayunando y siempre tienen un televisor encendido y siempre son noticias terribles. Yo no sé qué es esa fijación. Me perdonan, pues. Yo sé que aquí hay mucho México presente. Pero todos los noticieros mexicanos que yo he visto es una obsesión con la noticia terrible que en tal colonia se tomaron la justicia por su mano. Y entonces tenemos el video de cómo agarraron a un ladrón, le dieron una paliza y luego entonces resultó muerto. Y aquí tenemos la otra foto de la... Tenemos un video de la mamá que llora desesperada porque la hijita se fue por un pozo y están tratando de rescatarla. Aquí vemos a la señora desesperada. Entonces presentan el rostro descompuesto de esta mujer. Eso es morbosidad. Eso es morbosidad. Es decir, es como acercarse a las cosas más duras, más crueles, más dolorosas y fijar la atención ahí. Y eso produce un cierto placer. Un cierto placer que ya los psicólogos nos explicarán qué tipo de placer es ese. Pero en todo caso es un placer morboso. Es el gusto por el dark side of life. Entonces es como tener así la atención pendiente sobre todo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan espantosa! Y ahora mira esta otra noticia. Bueno, degollaron a 25 campesinos en un rancho, no sé dónde. ¿Cómo va a ser? Y aquí tenemos... Mire, aquí estamos haciendo el reportaje en directo. Ustedes pueden ver toda esa mancha que ustedes ven. Es la sangre de esto. Y la gente está viendo ahí la mancha que, claro, ya no está roja, sino negra porque la sangre se pone negra. Ahí toda esa mancha es de sangre. Eso es pura morbosidad. Y hay que tener cuidado porque esa morbosidad se le puede meter a uno. Luego tenemos otro riesgo en las redes sociales, especialmente como usuarios, y es el escape sensual. El escape sensual, bueno, yo creo que el nombre se entiende, es buscar cosas o completamente románticas o abiertamente de cuerpo, de sexo, cosas de esas. Ese escape sensual existe, está pasando, el Papa nos advirtió hace unos meses o tal vez un poco más de un año, hizo una advertencia severa a nosotros, los sacerdotes, religiosos, religiosas, dijo, está entrando la pornografía, está entrando en muchos seminarios, en muchas casas curales, en muchos conventos. Entonces, esa posibilidad existe. A veces uno dice no, pero como siempre se entra por la curiosidad, entonces uno por la curiosidad empieza a ver y a ver cosas que no debería haber, que obviamente llevan a muchos otros pecados, llevan a dispersión o llevan a otro tipo de impureza. Luego he puesto separado, he puesto el escape afectivo. El escape afectivo es más sutil, porque claro, yo creo que la persona que está metida en el escape, en el escape sensual, la persona que está metida en el escape sensual, en el fondo, en el fondo de su corazón sabe que está obrando mal, sabe que está haciendo una cosa mala. ¿Qué llamamos escape afectivo? Escape afectivo son ese tipo de relaciones, amistades, comunicaciones, que se van convirtiendo como en un refugio, en un refugio en el que uno realmente se muda, uno se muda. Lo decíamos en alguna de nuestras conversaciones, ya no sé si en una conferencia, uno puede mudar el corazón. Es decir, hay un momento en el que me resulta más interesante, más gratificante, me resulta más dulce, qué sé yo, qué otra palabra utilizar, me resulta más dulce comunicarme con mi mundo virtual. ¿Y por qué el mundo virtual es tan supremamente atrayente y puede producir un escape afectivo? Porque en el mundo virtual yo escojo, yo escojo con quién hablo, yo escojo con quién me meto, yo escojo a quién quiero ver, yo escojo a quién bloqueo. Bloqueo. Entonces, todo eso, todo eso tiene repercusiones. ¿En qué sentido? En que mi mundo virtual se convierte como en un mundo amable, donde sólo están las personas con las que a mí me gusta hablar, personas a las que a mí me gusta ver, independientemente de que tenga también escape sensual, que pueden juntarse las dos cosas, pero independientemente de eso. Entonces, pensemos en el caso de nosotros los religiosos. nosotros los religiosos no escogemos con quién vivir, entonces a veces me toca vivir con personas que no son exactamente de mi interés, que no son tan agradables, que no son tan alegres, que en las que no tengo una relación tan cercana, en cambio en mi mundo virtual, entonces mi mundo virtual se convierte en un escape, en mi mundo virtual tengo amistades y probablemente no hay nada pecaminoso, o sea, yo no estoy hablando que cada relación que se tenga virtualmente sea pecado, no, el problema que estoy denunciando aquí es el escape, entonces cada vez más mi corazón ya no está con mi gente real, ya no está con mi comunidad real, ya no está ahí, sino que yo huyo, y eso no solamente está pasando con los religiosos, es uno de los principales problemas con muchos de nuestros jóvenes, particularmente teenagers, entonces ellos se mudan a su mundo virtual, y en su mundo virtual tienen seis, siete amigos, amigas, los números no suelen ser muy grandes, seis, siete amigos, amigas, con los que se la pasan conversando todo el día, en cambio mi papá, mi papá es tan aburrido, mi mamá, mi mamá, no sé, mi mamá no entiende, yo lo he visto muchísimo en este país, especialmente por ese otro factor que es el cambio cultural y el cambio de idioma, ustedes saben que muchos teenagers no quieren hablar español, entienden español y no lo quieren hablar, porque ellos necesitan diferenciar, una cosa son mis papás que son pobres y que vinieron de Guatemala o de Honduras o de Colombia o de Bolivia o de donde sea, esos son mis papás, y otra cosa soy yo, porque yo ya soy I'm fully American, entonces como yo soy completamente American, entonces no me interesa hablar español, no me interesa hablar español, entonces se presenta esa brecha, y estos celulares y estas redes sociales se convierten en la oportunidad perfecta, realmente el muchacho vive con sus amigos, vive con sus amigos, se alimenta con lo que le prepara la mamá, se alimenta del dinero del papá, se viste con el dinero del papá, le lava la ropa a la mamá, pero su corazón no está ahí, su corazón está todo el tiempo con sus amigos, eso, eso, es lo que llamamos un escape afectivo, que puede tener o no tener, en muchos casos no tiene nada que ver con sexo, pero puede, puede tenerlo también, sin embargo, lo que estamos enfatizando aquí es que hace cada vez que nuestra, hace que cada vez más nuestra presencia real, es decir, nuestra presencia en persona sea superficial, una presencia superficial, una presencia únicamente de cuerpo, una presencia que poco suma, donde yo simplemente estoy cumpliendo con los requisitos de la comunidad, entonces aquí se supone que tengo que hacer esto, tengo que estar aquí, tengo que estar acá, en Colombia se utiliza mucho la expresión, yo no sé si eso sigue existiendo por aquí, dicen marcar tarjeta, refiriéndose a que muchas personas cuando llegan a trabajar tienen que introducir por ejemplo un carnet o lo que sea para decir llegué, llegué a tal hora, otras veces se están utilizando ahora huella digital, reconocimiento facial, bueno, eso en general en mi país se llama marcar tarjeta, marcar tarjeta es mostrar que está presente, entonces uno puede convertir la vida comunitaria simplemente en marcar tarjeta, tengo que estar aquí, ok, bien, aquí estoy, a ver, terminen su reunión, ya terminaron, ahora sí me voy a lo mío, eso es el escape afectivo y es una cosa tan sutil que uno no se da cuenta de eso, uno no se da cuenta de eso, simplemente va sucediendo, va sucediendo y lo va envolviendo a uno porque repito, el mundo virtual yo lo construyo y lo construyo según mis preferencias, según mis gustos, ese es el problema ahí, entonces no tengo que enfrentar, yo he visto que esto está pasando incluso en parejas y ya hay psicólogos que están diciendo mire, esto se está convirtiendo en una, en un torrente de divorcios, ¿por qué? porque resulta que se casan y ni siquiera estando casados, están realmente con la pareja, entonces mira, trabajan ocho horas al día, supongamos, más el community, más el transporte, hueso, son diez, doce horas que no se ven, entonces salieron a las siete de la mañana, doce horas después, tipo siete de la noche, a las siete de la noche están regresando a casa, regresan a las siete de la noche, comen algo rápido y después cada uno, porque además son él, ella y dos perros, entonces, no tienen que hablar de niños, no tienen que hablar de nada, él y ella, cada uno metido en su red social y después algún beso, es que estamos teniendo problemas con las parejas, esto alguien tiene que decirlo, resulta que me decía una amiga casada, yo a ella la conozco hace años, desde antes de que conociera al que oye su esposo, el esposo sí lo conocí después, me decía ella, mira, estamos llegando a un punto en el que ni siquiera estamos teniendo intimidad y no es una pareja no son personas muy mayores que a veces se dice que el deseo disminuye con los años y bueno, seguramente es la norma de la biología, pero ella me decía nosotros no somos tan mayores y prácticamente no estamos teniendo intimidad, por esto que estamos diciendo, cada uno llega el momento en el que se mete tanto en su mundo afectivo, que sí, duermen juntos, tal vez un besito, buenas noches mi amor y se acabó, pero no hay esa cercanía ni siquiera con la esposa, ni siquiera con el esposo, o sea, este es un riesgo real y por eso estoy dando los ejemplos, pasa con adolescentes, pasa con esposos, pasa con comunidades religiosas, entonces tenemos que estar en guardia para eso, por eso vendrán después las recomendaciones. Luego, aquí hay otra que es el sesgo cognitivo, sesgo que quiere decir en inglés, lo llaman bias, el sesgo es una posición desequilibrada, una posición llamémoslo llamémoslo así, una posición que no es objetiva porque está recargada sin razones está recargada hacia algún lado. La idea del sesgo se entiende muy bien cuando entramos por ejemplo al terreno de la política. Mire, las redes sociales, a ver, que Dios me ayude para explicar esta idea de una manera concreta, precisa, porque es muy bueno que la sepamos. Las redes sociales de hace 10 años han cambiado con respecto a las redes sociales de ahora. Les voy a contar lo que a mí me pasaba, o sea, esto es experiencia personal, pero ustedes lo pueden averiguar e investigar. Mire lo que a mí me pasaba hace 9 años, 8 años incluso diría. Por supuesto, como es propio de nuestra Santa Iglesia Católica, pues yo soy absolutamente provida y yo ponía y sigo poniendo muchos mensajes pues a favor de la vida por consiguiente en contra del aborto, en contra de eutanasia y favoreciendo siempre salvemos las dos vidas. Bueno, ese tipo de mensajes. Hace 8, 9 años, cuando yo ponía un mensaje de esos, venía un torrente de críticas, de burlas, una cantidad de cosas. Bueno, de repente hubo un cambio. ese cambio sucedió antes de la pandemia, o sea, por ahí como 2018, 19, una cosa así. Hubo un cambio, empecé a darme cuenta que cuando yo ponía ese tipo de mensajes ya no había tanta oposición, ya no había tanta crítica y eso me parecía extraño porque evidentemente el mundo no se ha vuelto más provida. Eso no ha sucedido, entonces me llamó la atención. Bueno, me encontré un artículo, no sé si lo guardé, espero haberlo guardado pero no estoy seguro, me encontré un artículo muy interesante que mostraba la nueva estrategia de las redes sociales. Te voy a describir la nueva estrategia de esta manera, tú compara lo que es, por ejemplo, un centro de convenciones con las redes sociales. En los centros de convenciones grandes, grandes, como hay en Los Ángeles, como hay en muchos otros sitios, tienen distintos salones para poder tener distintos eventos al mismo tiempo. Entonces, en un gran centro de convenciones tú puedes encontrarte que al mismo tiempo, por ejemplo, hay una conferencia de avivamiento espiritual de los evangélicos de no sé dónde y en otro salón te encuentras que están reunidos la gran asamblea Hare Krishna de no sé qué y en otro están reunidos con el maestro yoga y en otro está el grupo de ateos de hueso colorado de no sé dónde y todo eso sucede al mismo tiempo. Un salón para unos, un salón para otros, un salón para otros. Así funcionan ahora las redes sociales. Es decir, los algoritmos, ¿qué significa algoritmo? Significa el sistema automatizado por el que determinan cómo presentarte el contenido a ti. Los algoritmos detectan qué tipo de persona eres tú. entonces a mí pues obviamente ya me tienen más que leído esos sistemas entonces dicen bueno, este es sacerdote católico más bien conservador es anticuado mételo en el rótulo de los dinosaurios y y además es provida entonces a mí me meten en el salón de los provida ¿qué quiere decir eso? Que si tú eres también provida y estamos en el mismo salón entre comillas salón virtual pero esos salones nadie sabe dónde están ni dónde existen simplemente que el algoritmo determina que a ti que eres provida te muestra cosas que yo que también soy provida publico pero al que es pro-choice no le muestra mis mis mensajes no le muestra para evitar conflicto y para mantener la fiesta en paz es decir que hoy las redes sociales funcionan como centros de convenciones eso no lo escribí ahí pero si le sirve la imagen escríbalo usted hoy las redes sociales son centros de convenciones y un centro de convenciones un convention center tiene distintos salones y así nos van repartiendo eso evita que haya muchas peleas yo hoy raramente encuentro discusiones muy raramente y cada vez encuentro menos porque cada vez me meten en salones más chiquitos supongo yo pero lo que te quiero decir sobre todo es que eso es lo que produce el sesgo cognitivo porque entonces supongamos aquí hablemos de política supongamos que yo soy así un republicano ultra republicano hablando de partidos políticos aquí es decir para mí lo más grandioso que existe y el futuro de la humanidad se llama republicano y lo peor que ha sucedido en el universo entero y en varias galaxias alrededor es ser demócrata eso es lo peor que puede haber sucedido supongamos que esa es mi manera de pensar ¿qué hace la red social? me mete en el salón de los republicanos recalcitrantes ¿y qué pasa entonces? que toda la información que a mí me llega es autoconfirmación de lo que yo ya pienso y eso produce el sesgo cognitivo porque eso hace que cada vez yo me radicalice más porque cada vez me voy a encontrar más con las cadenas de noticias que solo hablan republicano con los pensadores que solo son republicanos con la asociación de críticos recalcitrantes y a ultranza de todo lo demócrata empezando por el presidente actual y así sucesivamente eso produce sesgo cognitivo y el sesgo cognitivo termina en polarización en radicalización en fundamentalismo eso sucede en política eso sucede en religión entonces uno se va radicalizando por ejemplo mire lo que está pasando mire esto que es grave que está pasando en religión esto está sucediendo por ejemplo entre tradicionalistas y progresistas la característica principal de los tradicionalistas es que sienten que todo estaba mayormente bien es decir muy bien mejor dicho excelente todo estaba excelente antes del segundo vatican council y luego el segundo vatican council vino y destruyó todo esa es la manera de pensar de los tradicionalistas entonces que pasa que si yo soy tradicionalista y me encierro en el salón el algoritmo me encierra en el salón de los tradicionalistas yo solo veo noticias de esas entonces que van a sacar ellos todo lo malo que puedan sacar del papa francisco yo sé que hay cosas cuestionables del papa francisco nunca he sido un defensor pues así idólatra del papa no eso no lo he sido ni con este ni con ningún papa pero entonces que pasa que si yo soy un tradicionalista esta red social cada vez me confirma más que este papa es un desastre que este papa es un desastre el papa es un desastre y cada vez me lo afirma más eso es lo que se llama sesgo cada vez estoy más más parcializado más polarizado más radicalizado y adivina en que termina eso en las clarizas de no se donde allá en España en que termina en que finalmente un día una abadesa así se llama la superiora de allá una abadesa dice hijas ¿sabéis qué? pues pues que todo esto es una mentira lo que hemos estado viviendo y que esta mentira tiene que acabarse ya y que tenemos que tener una actitud valiente y empieza a lavarle el cerebro entonces a las respectivas monjas y bueno toda la tragedia que está sucediendo con esas clarizas que eso está mal eso está feo muy feo los puentes están rotos la comunicación está rota ya se está hablando de policía es decir estamos haciendo el ridículo más grande del universo en vida consagrada en España con este escándalo bueno entonces ese es el sesgo cognitivo el sesgo cognitivo es que poco a poco te vas encerrando en tu gente y te van presentando cada vez más esas noticias yo me atrevo a pensar ojalá esté acertado en mi pensamiento yo me atrevo a pensar que por lo visto yo no estoy tan radicalizado porque a mí me llegan noticias de unas y de otras porque también llegan me llegan otras noticias que dicen por fin un papa que habla de misericordia por fin un papa que no rechaza por fin un papa que vive el evangelio mejor dicho no teníamos papa lo que decía Evo Morales que en su estilo característico el que fue jefe allá en ¿cómo se llama? en Bolivia decía él recién me estoy enterando que tengo papa o sea antes de Francisco no existía para él no tenía nada que ver la iglesia entonces eso va produciendo sesgo cognitivo y el sesgo cognitivo es un desastre porque el sesgo cognitivo destruye la capacidad de comunicación ¿qué pasa? que si yo estoy súper radicalizado en mi tradicionalismo yo ya no voy a oír razones ni virtuales ni reales ni en persona ni por escrito ya no voy a oír razones de nada y hay un punto que nos faltó escribir ahí pero gracias a Dios quedó el espacio hay un punto que hay que poner aquí en la parte de los riesgos porque no hemos hablado sino de riesgos que es lo que vamos a llamar aquí la mala traducción que lo pongo así entre comillas ¿qué es la mala traducción? la mala traducción lo mencionábamos en alguna de nuestras conversaciones o conferencias la mala traducción es el pasar el lenguaje del mundo virtual al mundo real ¿y eso qué quiere decir? que si en el mundo virtual yo puedo bloquear gente ¿te acuerdas que mencionábamos eso? en el mundo virtual yo puedo bloquear gente entonces en el mundo real yo empiezo a bloquear gente y me desaparezco de la vida de gente en el mundo virtual yo entro a un canal cuando yo quiera en el mundo real entonces yo hablo contigo únicamente cuando me sirva hablar contigo en el mundo virtual yo tengo un botón mágico que hace mute entonces en el mundo real yo también muteo como dicen algunos yo también silencio a la gente entonces no quiero escucharte y puedo estar delante de ti yo veo que tú mueves una cosa que parece que es tu boca pero no te oigo no te oigo nada no me interesa oírte eso es lo que llamamos aquí la mala traducción es decir el pasar todas estas cosas del mundo virtual al mundo real bueno después de todos estos riesgos es bueno recordar las maravillosas oportunidades que traen las redes sociales las redes sociales pueden traer crecimiento hay muchas comunidades que están aprendiendo a aprovechar las redes sociales videos podcast especialmente para formación hay personas muy buenas que están ofreciendo muy buen material en teología en espiritualidad en liturgia son oportunidades que no teníamos antes muchas comunidades que se encuentran disminuidas en sus recursos humanos o en sus recursos económicos están pudiendo responder a los desafíos a los desafíos de su tiempo gracias a ese crecimiento crecimiento espiritual crecimiento en la formación religiosa etcétera otra oportunidad son las conexiones así como las conexiones nos pueden llevar al escape afectivo al sesgo cognitivo o a cosas de esas una conexión es algo maravilloso eso de que en una comunidad por ejemplo se puede enviar un mensaje a todos eso es algo importante eso es algo valioso eso de que como he visto que ha sucedido un par de veces en estos días hermanas de vuestra comunidad que han fallecido toda la comunidad se entera todos oramos por esas intenciones eso aumenta la capacidad de conexión además muchas de estas redes sociales tienen oportunidades de formar grupos de formar comunidades en las cuales se puede llevar una buena comunicación entonces hay el grupo de superioras o el grupo de formadoras el grupo de junioras ese tipo de grupos bien manejados son cosas bien interesantes las redes sociales también son oportunidades de formación humana recordemos que San Juan Pablo II refiriéndose a los sacerdotes pero la idea puede extenderse también a otras personas San Juan Pablo II hablaba de las dimensiones de la vida del sacerdote este es un tema muy conocido entre sacerdotes las cuatro dimensiones necesitamos una dimensión espiritual una dimensión intelectual necesitamos una dimensión humana y una dimensión pastoral esa es como las cuatro dimensiones que menciona San Juan Pablo II para él un sacerdote tiene que cuidar estas cuatro dimensiones su parte espiritual su parte intelectual su parte humana su parte pastoral su servicio directo a la comunidad es una distinción yo creo que muy útil apliquémosla también a nosotros es interesante ver lo que nos puede ayudar esto las redes sociales en esta parte de formación humana y en esa formación humana que entran pues entran muchas cosas muchas cosas en las que uno puede realmente formarse por decirte algo en el tema de los idiomas yo tengo que reconocer que de lo que más me ayudó a mí yo tenía un nivel de inglés yo diría mediocre bajo cuando fui a iniciar mi estudio de doctorado de las cosas que más me ayudó fueron las redes sociales a través de podcast a través de videos entonces claro si uno está viendo o escuchando lo que llaman native speakers entonces es gente que tiene el inglés como primera lengua y los estás oyendo oyendo eso te sirve eso es formación humana es decir esas personas no están buscando directamente que yo conozca el evangelio o formarme en teología pero eso es formación humana que es útil muchas veces la formación histórica la formación ética la formación científica por ejemplo piense temas de bioética los temas de bioética son hoy de los más complejos y aparecen continuamente en las áreas de la salud y nosotros tenemos que estar formados en esos temas y no todas las personas que hablan de bioética tienen en primer lugar religión como criterio entonces uno tiene que estar informado sobre eso bien utilizadas las redes sociales nos ayudan en esa formación en todas esas áreas de formación humana incluyendo también algunos aspectos que son casi se podría decir como hobbies a mí personalmente me ayuda mucho ese soy yo no lo pongo como modelo pero a mí por ejemplo me ayuda mucho y me descansa mucho ver temas de ciencia o de literatura de historia eso me ayuda a completar un poco mi formación humana amplía horizontes eso es interesante en la misma línea las redes sociales pueden ayudar a una sana recreación como hemos mencionado aquí el problema de la curiosidad malsana de la morbosidad del escape sensual uno puede pensar que casi cualquier distracción que tenga que ver con redes sociales es dañina no necesariamente en esto como en muchas otras cosas tenemos que educarnos es más o menos lo mismo que pasó cuando años atrás ponle 30 años atrás 40 años atrás en las comunidades religiosas se dieron cuenta que había gran presencia de la televisión o gran presencia de las películas diría que hay una serie de películas muchas de ellas supongo que las que están aquí principalmente contenido religioso pero también usted se encuentra que hay películas que son buenas que son sanas que son entretenidas y no son necesariamente religiosas pero son un descanso sano nosotros no podemos demonizar no podemos demonizar ni condenar todo descanso simplemente porque viene en formato digital escoger hoy es difícil hoy no es fácil en los como tengo que viajar tanto en avión pues ustedes saben que en avión en los vuelos ahora le dan a uno grandes posibilidades de escoger películas que uno quiere ver y tal bueno son maneras de hacer un poco más corto el viaje pero me llamaba la atención el viaje más largo que tenía que hacer en esta oportunidad pues era Bogotá-Houston que ha sido como como mi centro de conexiones de Houston para New Orleans otra vez a Houston después tengo que volver otra vez a Houston bueno en fin entonces el viaje largo la porción larga es Bogotá-Houston y yo decía bueno voy a ver qué películas hay aquí tenían yo no sé como 60 80 películas para escoger oye yo no encontraba no encontraba que poner algunos pues temas que no me interesan en términos por ejemplo de violencia entonces dije bueno voy a ver una cuestión ahí de ciencia ficción no malísimo eso luego otra cosa así como como de dibujos animados tampoco luego otros entonces había una película que era sobre ángeles pero la cosa o sea yo no soportaba eso o sea me parecía tan ridículo lo que decían ahí tan absolutamente contrario nuestra fe que yo sentía que estaban era ofendiendo lo que son los ángeles de Dios conclusión no pude ver nada de lo que aparecía ahí o sea es difícil pero a veces se encuentran cosas que son que son agradables cosas artísticas por ejemplo que son agradables que no hacen daño que traen descanso y todos necesitamos una sana recreación recuerde lo que decíamos del peligro de quemarse uno no todos necesitamos el descanso adecuado y no se nos olvide que especialmente nosotros religiosos religiosas vivimos vidas donde todo es todo es exigencia se necesita que funcione en esto haga bien esto en esto no se puede equivocar cuidado con esto se le requiere aquí y para muchos de nosotros así es todo el día lo que les decía que me pasa a mí con muchas de las redes como Whatsapp o Telegram mucho más del 90% de los mensajes que yo recibo son necesito ayuda en esto me puede aconsejar en esto que hago con esto otro al fin queda el retiro bueno entonces esas son oportunidades la sana recreación otra oportunidad que aquí no me ocupo la palabra es la extensión de la misericordia mire hay muchas noticias dolorosas que tienen que despertar nuestra oración y muchas de esas noticias dolorosas uno nunca las conocería nunca las conocería muchas de las cosas que ustedes me escuchan como lo que está sucediendo en Nigeria como lo que está sucediendo en Turquía lo que está sucediendo con los kurdos las persecuciones a veces veladas a veces abiertas en Pakistán contra los cristianos uno nunca se enteraría de eso entonces uno puede mirar eso como una extensión de la misericordia y las noticias de iglesia también tienen que ser una extensión de la misericordia por ejemplo si usted tiene preocupaciones con el sínodo que muchas personas tenemos preocupaciones con el sínodo actual no mire eso solamente para el sesgo cognitivo piense usted que esa preocupación que usted tiene debe volverse oración usted ha de convertir en oración su preocupación convierte tu preocupación en oración que tal esa frase esa frase es útil convierte tu preocupación en oración entonces me preocupa lo que está sucediendo en Alemania con la iglesia me preocupa lo que está sucediendo en Nigeria sobre todo al norte con los secuestros continuos de sacerdotes en Nigeria están secuestrando en promedio uno o dos sacerdotes por mes esa es la realidad en Nigeria pero uno no se entera de estas cosas sino es gracias a estos servicios de noticias porque muchas de las grandes cadenas de noticias consideran que la iglesia o no importa o en realidad se merece todo lo que le suceda porque no cuentan lo que está pasando entonces la misericordia nuestra se extiende nuestra oración se extiende a veces cerca de nosotros están pasando cosas hay gente que está teniendo millonarias pérdidas hoy en la Florida en Miami hay unas inundaciones espantosas y el miedo de muchas personas es que las lluvias están anunciadas todavía para hoy y probablemente para mañana hay gente que lo está perdiendo todo en este momento Miami Florida eso está sucediendo en este momento entonces uno tiene que tener en cuenta que eso es extensión de la misericordia es decir que ahora tenemos más prójimos gracias a las redes sociales tenemos más prójimos hay cosas que yo no sabía que existían por ejemplo cuando el Papa empezó a hablar del problema de la esclavitud yo antes en mi ignorancia yo pensaba que el tema de la esclavitud era una cosa que se había quedado en el siglo XVIII máximo siglo XIX bueno uno sabe que en la guerra civil aquí que en la guerra de secesión aquí pues uno sabe que un tema importantísimo era lo de la esclavitud pero uno dice bueno ya a finales del siglo XIX en este momento hay centenares de millones de personas que están en régimen de esclavitud y a partir de ahí empecé a fijarme y por ejemplo en este querido país cuando uno llega a los aeropuertos uno se encuentra en los baños hay avisos donde las personas pueden comunicarse si consideran que están en un régimen de esclavitud porque muchas veces el único espacio de privacidad que tienen las personas es en el baño entonces ahí en los baños se están poniendo avisos diciendo if you cannot walk away si tú no puedes irte eso puede ser slavery eso puede ser esclavitud te están esclavizando entonces yo no me hubiera enterado nunca de eso eso es extensión de la misericordia obviamente la información va unida a eso y hay una última cosa que quiero comentar y es lo que llamamos aquí comunicación interna por ejemplo cuando usted tiene un canal que algunas comunidades tienen canales que son privados canales que no son públicos sino únicamente para acceso de algunas cuantas personas eso realmente es una infraestructura bien interesante y es algo que realmente sirve entonces resumiendo tenemos grandes riesgos pero también tenemos grandes oportunidades y yo creo que ahí estamos haciendo justicia a todo el camino que hemos hecho durante estos días terminemos queridas hermanas terminemos mencionando sugerencias específicas para usuarios y sugerencias específicas para creadores ustedes verán que lo que aparece aquí es simplemente lo que hemos comentado y tal vez alguna cosa nueva entonces lo primero la primera recomendación para todo usuario de redes necesitamos humildad estamos hechos de barro todos somos frágiles romanos capítulo 15 el que esté en pie mire no caiga no presumas de tus propias fuerzas toda la doctrina espiritual de la iglesia siempre es no te fíes de tu virtud pasada no te fíes de tus solas fuerzas necesitamos humildad no sabemos por donde puede entrar ese ese cáncer que es el mal uso de redes sociales como hay tantas cosas que pueden tener mal uso segundo también lo hemos mencionado varias veces estos días el conocimiento de sí mismo no todos tenemos las mismas fragilidades y además con la edad también van cambiando las fragilidades eso también es cierto eso también es cierto en mi país una cosa que sucedió es que una cantidad de gente se enteró por redes sociales que había unas inversiones maravillosas que multiplicaban el dinero de no sé qué manera o sea esos esquemas lo que llaman el ponzi scheme esos esquemas piramidales que hacen un daño salvaje porque destruyen los ahorros de la gente eso se difundió en redes sociales y gente que uno pensaría gente muy madura uno dice no pero como así como van a caer en eso pues hubo gente que metió prácticamente los ahorros de su vida en esas pirámides y se quedaron sin nada entonces uno tiene que saber cuál es el conocimiento de sí mismo en qué sentido en que tal vez yo puedo tener codicia o puedo tener envidia o puedo tener por ahí una raíz de impureza que me has echado varias veces que puede florecer entonces tengo que conocerme de los santos que más predica sobre ese conocimiento en el sentido de vigilancia es San Ignacio de Loyola en la misma línea va la vigilancia y la autocrítica San Ignacio de Loyola insiste mucho en el examen de conciencia entonces examínate qué estoy haciendo con mi tiempo qué estoy haciendo con mis palabras qué estoy haciendo con mis redes sociales qué estoy haciendo con mi celular qué estoy haciendo entonces hay que tener una actitud autocrítica actitud autocrítica por lo mismo también hay que cultivar disciplina eso también lo hemos mencionado y límites límites en el contenido yo no tengo que ver todo y recordemos una vez más la estrategia que está dentro de esos límites hay cosas que yo tengo que borrar hay cosas que yo tengo que bloquear yo no tengo que o sea mi casa no puede ser simplemente puertas abiertas a todos que las puertas estén abiertas para el señor para los amigos del señor y para servir pero mi casa no puede estar abierta para que entre cualquier alimaña para que entre cualquier fiera y haga lo que le parezca de eso nos han hablado siempre los directores espirituales se llama vigilancia vigilancia a los sentidos así como cuando uno va por la calle uno va por la calle y uno no ve todo uno no está interesado en todo pues lo mismo es esto las redes sociales son como la calle pero es la calle que llega hasta tu dormitorio es la calle que llega hasta tu bolsillo pero eso hablamos de la famosa portabilidad las redes sociales son la calle y en la calle te puedes encontrar cosas muy bellas o te puedes encontrar cosas espantosas entonces atención a eso disciplina y límites también otra cosa que destacamos es evitar extremos y ahí me refería o quiero referirme muy especialmente quiero referirme a evitar los dos extremos de los que ya hemos hablado varias veces la ingenuidad de creer no hoy tenemos que estar ahí pues vamos de lleno un momento no necesariamente hay que saber estar en todo caso no todo es para todo el mundo entonces hay que evitar extremos el extremo de la ingenuidad pero también al extremo de la paranoia necesitamos educarnos necesitamos crecer necesitamos madurar tener una posición adulta responsable mantener nuestro centro en Cristo eso es lo que necesitamos por supuesto para usuarios está el consejo de la oración luego diremos otra palabra sobre ese sobre ese consejo para creadores que sugerencias tenemos para los creadores de contenido tres esencialmente primero que lo hemos dicho varias veces esto hay que tener enfoque que es lo que tú quieres exactamente y que es lo que tú quieres significa a quien quieres llegar y para qué eso me parece que el marketing lo llaman tu target a donde quieres llegar a quien quieres llegar y para qué una cosa muy importante que les quiero decir es esta como estoy hablando frente a un grupo de religiosas yo considero mi deber decirles esto tengan en cuenta que las personas que llegan a ustedes normalmente no están interesadas en primer lugar en qué es lo que ustedes hacen cuál es su fundadora cuál es su carisma cuál es su historia qué quiero decir con esto que sea cual sea nuestro carisma sea cual sea nuestro servicio debe estar claro a quien servimos debe estar claro que jesucristo es nuestro centro es nuestra alegría es nuestro descanso es nuestra razón de ser y que nosotros cada uno cada comunidad cada congregación con su respectivo carisma nosotros somos servidores de cristo de un modo particular por ejemplo cristo en la persona del enfermo por ejemplo nosotros somos servidores de cristo entonces lo que quiero decir es que en todo enfoque debe aparecer al mismo tiempo nuestro centro que es jesucristo y que es el evangelio y luego el cómo queremos servir a cristo cómo queremos que cristo sea conocido sea amado sea obedecido sea servido es muy importante que en nuestras redes eso quede claro porque una gran tentación que tenemos en las comunidades religiosas es convertir nuestra presencia simplemente en autopropaganda y eso a largo plazo es poco es poco porque la persona que pueda tener un interés vocacional necesitamos que en primer lugar se interese por cristo y que luego buscando a cristo amar a cristo y servir a cristo diga creo que mi manera de hacerlo es ser franciscano ser jesuita ser clarisa ser sierva de maría pero lo primero es él entonces mantener el enfoque claro ahí y le voy a dar un ejemplo que es un poco antipático pero bueno ustedes me han oído con tanta misericordia que soportarán este ejemplo mire por ejemplo esto que pasó esto me pasó a mí por alguna razón iba yo con un par de amigas jóvenes íbamos a un monasterio yo tenía que hacer algo en ese monasterio no sé si era la santa misa algo tenía yo iba con este par de mujeres jóvenes las cuales pues tenían su propia carrera su propia opción lo que sea entramos ahí sale una monjita muy sonriente me saluda con mucho respeto con mucho cariño padre Nelson que alegre tenerlo ay nos trajo dos vocaciones apenas estas niñas oyeron nos trajo dos vocaciones se sellaron completamente ellas querían conocer como es una vida de oración ellas querían conocer como es vivir con Cristo pero apenas empiezan a mirarla solamente como una vocación entonces eso suena a que esto es que esto es una trampa esto que usted padre nos trajo aquí para que o sea y que sentido tiene esto lo importante es que la gente se encuentre con Cristo que descubran en él su alegría que en él encuentren su salud que en él encuentren su esperanza cuanto más sembremos para Cristo más semillas de vocación llegarán a nuestras comunidades yo estoy muy agradecido con Dios por los últimos promotores vocacionales que estamos teniendo incluyendo nuestro actual promotor él no sabe que yo estoy diciendo esto allá en la provincia de Colombia este es un sacerdote relativamente joven usted sabe que cuando uno dice relativamente joven es que ya uno es viejo ¿no? bueno este es un sacerdote relativamente joven el cual a mí me gustan muchas cosas del estilo de él muchas y hemos tenido buenos promotores nosotros no siempre se logra el fruto pero que son muy buenos son muy buenos y a mí me gusta por ejemplo de este que él todo el tiempo está hablando del evangelio de Cristo del poder del espíritu del amor a Dios por supuesto es promotor vocacional hace referencia también bueno Santo Domingo sirvió a Cristo de esta manera ahí te dejo ese dato pero a la gente le queda tan claro eso y hacen unos encuentros vocacionales que son muy bonitos porque no están todo el tiempo hablando los dominicos hacemos los dominicos sufrimos los dominicos subimos y después bajamos no no dicen eso los encuentros vocacionales por ejemplo hicieron un encuentro hermosísimo yo no pude estar adivinen por qué pues estaba en misión hicieron un encuentro bellísimo para Pentecostés y todo era en torno al espíritu como tiene que ser todo era en torno al poder de Dios la alegría de servir al Señor mucha alabanza mucho canto celebrando la grandeza de Dios y en algún momento una referencia mira si quieres saber más de la orden dominicana nosotros que amamos así a Dios te contamos esto excelente gracias a Dios ahí hay un buen grupo de muchachos que poco a poco van avanzando en su camino Dios quiera concedernos porque todos necesitamos muchas y muy buenas vocaciones entonces eso es lo que quiero destacar del enfoque la gente tiene que ver que lo que hacemos lo hacemos por Cristo no únicamente perdónenme que esto suena muy horrible pero que nosotros hacemos presencia no por supervivencia es por amor por amor que estamos ahí eso tiene un impacto eso tiene un impacto de autenticidad eso tiene un impacto muy grande lo cual también significa que algunas personas dirán me encanta me encanta el mensaje cristiano me encanta amar a Cristo y vivir para Cristo y yo creo que mi camino es la vida matrimonial pues no la vas a tener fácil porque ninguna vida es fácil ninguna vida cristiana es fácil yo miro la gente casada y la admiro y créame que cada vez más admiro vivir el matrimonio todos los días todos los días despertarse y el tipo está ahí o la tipa según el caso eso no es fácil eso no es nada fácil son vocaciones que tienen sus propias alegrías y tienen sus propios problemas y tienen sus propias tristezas a veces el mundo o a veces la imaginación de uno como que romantiza demasiado la vida religiosa lo que más he oído yo en monasterios de clausura que me dicen es la mayor parte de las chicas que vienen aquí se imaginan que nosotras lo único que hacemos es rezar todo el día pero resulta que hay que hacer una cantidad de cosas por ejemplo hay una que tiene que encargarse de lavar hábitos y entonces partamos de la base de que los hábitos cada vez son más grandes cada vez el área a lavar es más grande entonces claro una muchacha que dice yo voy a entrar de contemplativa sea concepcionista Clarisa Dominica lo que sea yo voy a ser contemplativa y se encuentra con unas montañas de ropa sucia porque nosotros ensuciamos ropa lo mismo que todos los seres humanos se encuentra con unas montañas de ropa sucia y esa es su vida contemplativa la semana entrante te tocan los pisos a trapear trapear lo que no has trapeado en toda tu vida entonces enfoque otro punto claridad en el crecimiento recuerde lo que decíamos en una de nuestras conversaciones fuera de cámaras las redes sociales crecen por sensacionalismo o sea aumentando la sensación que puede ser sensación de noticias de última hora que puede ser sensación de esto de sensualidad de cosas de esas que puede ser sensación de morbosidad o sensación de polémica uy hay un gusto en los en los católicos un gusto a ver bueno y este sacerdote que hizo y el otro como le respondió y ese que cara hizo y este que se descompuso lo insultó y el otro lo excomulgó que es una un eso se llama aquí lo dijimos eso es morbosidad como nosotros evidentemente no queremos crecer a base de sensaciones entonces como hay que crecer aquí están las claves calidad calidad que significa calidad significa dale algo que no pueda encontrar en otras partes no te quedes con el derecho del arte que nos decía intermirífica no pienses que calidad es necesito un micrófono ahora venden unos micrófonos 3 mil 500 dólares la unidad son unos micrófonos espectaculares entonces necesitamos esos micrófonos necesitamos una sala necesitamos un estudio un buen estudio hacer un buen estudio puede costar 25 o 30 mil dólares necesitamos un buen mezclador mejor dicho necesitamos invertir el dinero de la provincia aquí para ver como logramos la calidad no está principalmente en eso la calidad es dale a la gente algo que necesite y que no encuentre fácilmente en otras partes y dalo bien servido bien servido calidad perseverancia este es el gran error que se comete en las redes sociales pero también en muchas otras formas de presencia pública la perseverancia establezcan ustedes quienes vayan a trabajar en la parte de creadores establezcan ustedes ritmo ritmo yo personalmente creo yo le he tratado de apostarle a esto a la calidad lo mejor que estoy diciendo aquí pero esto por ejemplo es la perseverancia todos los santos días por la bondad y misericordia de Dios y a veces con grandes dificultades ahí está una pequeña reflexión del evangelio de las lecturas del día que se llama la gracia entonces yo lo llamo eso la gracia del día porque todo día tiene su gracia entonces la gracia todos los días todos los días ahí está la gracia la gracia la gracia cuánto llevo yo publicando la gracia por lo menos como unos 16 años o una cosa así son miles y miles de publicaciones de esas pero es así es la perseverancia las cosas no tienen que ser diarias pero si tiene que haber un ritmo ¿sabes cuál es la receta para que la gente no vuelva a entrar a tu página web? si la gente entra a tu página web y después entran dentro de un mes y ven lo mismo entran dentro de 6 meses y ven lo mismo dicen aquí no hay nada que ver ahora uno no tiene que irse a la sensación no hay que mostrar cosas espectaculares no hay que mirar como aquella religiosa cuál es mi ángulo ¿así? tal vez así no necesitamos perseverancia y necesitamos retroalimentación necesitamos conexión con la gente lo cual es delicado porque como decíamos en una de nuestras conversaciones nosotros no podemos resolverle la vida a todo el mundo entonces hay que saber cómo remitir a quién remitir etcétera tengan en cuenta que hay diferentes canales no creamos que todos son videos yo quiero volver a subrayar están creciendo los podcasts atención con los audios los audios tienen fuerza hoy hay muchas maneras hay un servicio por ejemplo no estoy recibiendo ninguna comisión por decir eso esto hay un servicio que se llama Spreaker se escribe Spreaker 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 bueno Spreaker es un servicio es un servicio en el que si uno paga pues tiene algunas ventajas no es tan costoso yo lo utilizo yo lo utilizo de pago pero se puede utilizar también gratuito hasta un cierto límite Spreaker es una cosa interesante porque tú puedes poner ahí tus audios y luego los audios que tienes en Spreaker los puedes vincular con una cuenta Spotify y ya tienes un podcast el costo es mínimo no necesitas you don't need three thousand five hundred dollars microphones in order to get an audience no necesitas inversiones gigantescas necesitas calidad perseverancia y estar atento a lo que la gente va diciendo va comentando hay diferentes canales entonces piensa por ejemplo en el tema del sonido en el tema del sonido es importante otras veces se utiliza sonido con imágenes estáticas o con imágenes que son distintas por ejemplo había un monasterio que presentaba los laudes no sé era algo de la liturgia de las horas presentaban la liturgia de las horas pero resulta que las monjas no se sentían cómodas con que las estuvieran filmando entonces ¿sabe qué hicieron? tomaron una foto general de la comunidad en donde ni siquiera se ven los rostros de ellas porque no quieren ser vistas no les interesa ser vistas y la foto es estática eso lo publican en youtube pero el sonido si va cambiando entonces la gente pone ahí la foto tú entras ahí y miras por ejemplo laudes y entonces aparece la voz sale la voz de ellas la imagen es estática es simplemente una foto del monasterio una foto del grupo de ellas como haciendo oración al santísimo o algo así o sea hay muchas posibilidades y por último no se nos olvide que seamos creadores o si somos usuarios es muy importante esta parte esta parte de la oración porque nosotros lo que queremos es que jesús sea conocido sea amado sea servido sea obedecido queremos que cristo reine eso es lo que nosotros queremos a él hemos entregado nuestra vida él es la razón de nuestra esperanza entonces es a él al que tenemos que presentarle todo lo que hacemos y en primer lugar tenemos que preguntarle a él te gustan te gusta mi whatsapp te gustan mis redes te gusta lo que estoy haciendo señor estás de acuerdo con lo que estoy haciendo y también pedirle su bendición para que haya fecundidad y también darle gracias porque nos permite hacer presencia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que tenga un solo te gusta lo que que lo que aquí lo que va